A través de una marcha que se desarrollará el jueves 24 de octubre desde la plaza de San Sebastián hasta la antigua casona universitaria, se dará inicio a estas festividades por los 30 años de creación de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Loja. En donde vamos a realizar a las 18 horas de este día en el teatrino. En este evento se realizará la entrega de varios reconocimientos a grandes profesionales que han sido parte fundamental a lo largo de esta importante carrera de formación que tiene el alma materlojana. El día sábado 26 de octubre a partir de las 9 horas tenemos una actividad artística, social, deportiva que la hemos denominado el día del reencuentro de todas las promociones de comunicación social. José Íñiguez, catedrático universitario, destacó el rol del comunicador social, sobre todo el de nuestra ciudad. Creo que muchos de los profesionales que están hoy en la comunicación social, en diferentes instituciones, medios de comunicación, son una muestra fehaciente de cómo se ha mejorado, cómo ha cualificado la actividad periodística. Ser un poco más éticos y aunque nos quedemos sin trabajo, o sea, mostrar lo que es, nosotros pensamos y lo que la gente realmente quiere conocer. A través de esta gran agenda de actividades, como desfiles, sesión solemne y lo cultural, se celebrará por todo lo alto los 30 años de la carrera de comunicación social, donde en la actualidad se forman alrededor de 300 profesionales. Con cámaras de Patricio Villano, para Sur Noticias, Cristian Romero.